¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este bonito canal llamado Maim. Pues bueno amigos, en el video de hoy les voy a mostrar este rollo de cinturón de seguridad. Les voy a hacer el unboxing y también les voy a enseñar cómo instalarlo de una manera fácil. Su precio es de $180 pesos. Yo lo compré por Mercado Libre. Tiene 3.6 metros de largo entonces te vas a gastar más o menos como un rollo por asiento. Su ancho es de 4.8 centímetros, 1.9 pulgadas. Cinturón de seguridad 100% poliéster de alta resistencia, tejido de poliéster de alta calidad. Aproximadamente 6.000 libras de resistencia a la rotura para uso intensivo. Amigos, antes de que se me olvide, ahorita les voy a dejar una imagen de los diferentes colores que hay. Y entonces ahora sí vamos a arrancarnos con el video. Bueno amigos, pues aquí tenemos ya nuestro cinturón que es el que vamos a cambiar. Lo primero que tenemos que hacer es quitarlo para poder trabajar pues más a gusto. Por lo regular la mayoría de vehículos trae muy similar la forma de quitarlos. Tiene un tornillo por la parte de arriba y un tornillo por la parte de abajo. Vamos a necesitar un juego de dados con punta torts y una matraca. Después quitamos el tornillo de arriba y el tornillo de abajo. Amigos, les voy a pasar un tip para que sea mucho más fácil y mucho más rápido si no tienen experiencia con los cinturones de seguridad. Lo que vamos a hacer es que no vamos a quitar todo el cinturón de seguridad desde la raíz para no meternos en broncas con remaches o con el resorte que trae dentro del mecanismo. Porque si hacemos que el mecanismo pierda su presión para volver a ganar la misma presión va a hacer mucho trabajo. Aquí lo que yo hice es que saqué todo el cinturón de seguridad y lo amarré con cinta adhesiva a su base y no se preocupen por la vista. Al ya instalar el nuevo rollo el viejito se va a envolver entonces ya no se va a ver. Y pues aquí ya vamos a destapar el nuevo rollo. Ya contiene su remache y su hilo. Aquí vean la diferencia de pues el viejito y pues el nuevo pues se ve más chido el rojo. Ahora lo que vamos a hacer es marcar la parte de arriba para que todo concuerde bien a la hora de instalarlo. Ahora sí amigos vamos a cortarlo dejando tolerancia para poder coserlo. Después medimos el mismo tramo que recortamos y cortamos el nuevo. A la hora de coserlo pueden coserlo con una aguja o con una máquina de coser. Una recomendación antes de coserlo chequense bien que vaya bien derecho el cinturón de seguridad. Y esto es lo que les comentaba que lo vamos a unir al viejito como les comentaba pues ya puesto ya no se va a ver pues el viejito. También les recomiendo que con un encendedor quemen las puntas del hilo para que luego no se deshilache. Y listo amigos pues así es como queda como les comentaba pues por más que le jales el viejito no se ve que está ahí. El rojo pues siempre se ve. Este es el anterior que yo traía pues lo habíamos pintado pero pues no se veía tan bien. Ahí pues ya se ve la diferencia. La verdad me gustó mucho cómo se mira. Sin duda yo lo recomiendo ya únicamente es de volverlo a instalar. Siento que el rojo no combinó tanto con el interior de la camioneta pero pues de este al otro que traíamos pues me quedo con este. Y bueno amigos pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben compártanlo con sus compas y nos vemos hasta la próxima.